En la pista, lote número 56 señores, son 7 novillas de vientre Baramán Rojo Comercial De lujo señores, el peso total para ellas es de 2250 kilos El promedio para cada una es de 321 kilos, procedentes de Bolívar La base es de 8 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 50 de la mañana Lote número 56